¿Qué es la programación? Hay muchos hitos, pero alrededor de ellos hay grandísimos espectáculos. Lo que realmente deseamos es que todo el público de Gran Canaria tenga en esta receta formada por 19 ingredientes, tenga siempre algo que cubra su gusto. Y si son más de uno los espectáculos, mejor. Pero yo creo que la calidad está al máximo nivel y siempre tendemos a eso. Sin olvidar que somos un espectáculo de exhibición. Es decir, que la calidad se nos ofrece, no la creamos. Entonces, puede haber años con más espectáculos de gran tirón. Puede haber años que por crisis o por razones que se nos escapen no haya tanta oferta de altísima calidad. Pero que siempre elegimos lo mejor, sin duda.